Yo te invito a buscar una ruta más allá del sol Y te invito a encontrar un camino de felicidad Solo pido que pongas tú la confianza más allá de ti Y no tengas miedo al amor, miedo a servir Tú ven y sígueme, deja todo no lo pienses más Tú ven y sígueme, deja todo sin mirar atrás He pensado muchas veces decirte que no Tengo miedo, tengo muchos tesoros de Oropel Y prefiero a mi voluntad que al proyecto de tu salvación Tú ven y sígueme, deja todo no lo pienses más Tú ven y sígueme, deja todo sin mirar atrás Yo te quiero decir mi Señor Soy un pobre chiquillo, soy un pescador Y no tengo más que dejar Que las redes de mi temor Te seguiré Señor Donde quiera que tú vayas Yo estaré Te seguiré Te seguiré Señor Mi confianza en ti podrá triunfar Tú ven y sígueme Tú ven y sígueme Deja todo no lo pienses más Tú ven y sígueme Tú ven y sígueme Deja todo sin mirar atrás Deja todo sin mirar atrás Deja todo sin mirar atrás